Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Como sabéis me gusta subir contenido Diferente al canal y en este caso os traigo Un Don't Love Challenge CSGO Edition o lo que sería Traducido, no te rías, el reto Counter Strike Edition Todo va a ser de Counter Strike Lo que vamos a ver ahora y este es un episodio Piloto, ¿qué significa? Si aún veo que os gusta mucho Subiré más, ¿vale? En este caso yo me tengo que aguantar la risa Ya veremos si El vídeo tiene tanto humor o no Y vamos a ver, como digo, qué es lo que sale De este vídeo, así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a ver qué es lo que pasa ¡Let's go! Bueno chicos y chicas Como os he explicado antes, esta recopilación Me la ha hecho un compañero, yo no he visto ningún clip Así que vamos a ver si cumple nuestras Expectativas y si os gusta Tanto pues como pinta Así que vamos a ello, vamos a ver quién aguanta Más, vosotros o yo Decidme en los comentarios y ser sinceros cuántas veces Os habéis reído, como veis he descargado el clip, ¿vale? Voy a poner a tope de volumen Lo hemos visto todos El este... Ok Stewie 2K que acaba de ganar una Major Joder El tío se ha quedado a gusto, ¿no? El tío se ha quedado a gusto Tranquilo Stewie Que en el futuro habrá ganado una Major No sé cuándo será esto Pero vaya rajeo que ha pegado, ¿no? Stroud Uno de los esquemas más famosos Está... Races supongo que cuenta como carcajada o risa muy heavy Van a hacer un Rambus Stroud de nuevo Joder Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Yo, como digo, estoy jugando A ponerme serio de la hostia, ¿eh? Hago yo eso y lo subo al canal Me metéis una de mierda Pero literal, ¿eh? Pero literal Y este tío... No sé quién era Puta, ¿no? Tengo que ganar a Major No sé quién era No sé quién era Uff, uff No sé qué está pasando ahora No sé qué está pasando ahora Eso joder Está a punto Porque eso me ha pasado ¿A quién no le ha pasado esto? Lo ha... Uff Vale He pasado, he pasado Digo, no puede ser Ahí he sufrido, he sufrido Tarik, de nuevo Que joder A uno de vida ¡Oh, my God! ¡El ardi! ¡Se merece el MVP! ¡Se merece el MVP! ¡Se merece el MVP! ¡Se merece el MVP! ¡Fribeer! ¡Oh, my God! ¡Block! Y este tío compite ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Lo está sucediendo en esta ronda! ¡Me voy a nadar ahora! ¡Oh! Está jodido, ¿eh? ¡No así! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? «Mi Dios mío»» ¡Está, está, está... Está tilteado! ¡Mo! ¡Oh, My God! ¡Atención! ¡Qué le pasa a este tío! ¡Estáisiale robada! ¿Dónde se nos genera? ¡Oh, my God! ¡Tiene que presionar mucho 1700 ¡Oh, my God! Aguantamos chavales, de momento aguantamos a la perfección Nitro, joder que mal se ve este clip Eso es Eso es durísimo Se ha vuelto puto loco ¿Qué te pago en da? Es un hombre ¡Oh, Dios mío! ¡No! J.W. si no me equivoco era J.W. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? J.W. ¿Qué hijo de puta? Eso sí me ha hecho gracia, tío Y bueno, ya tras un rato Porque me he estado riendo 20 segundos con la gilipollez Vamos a ver el resto del vídeo, ¿vale? Porque, como digo, me he estado tapando la cara Mientras me reía porque me ha dado mucha impotencia Haberme reído Ya que el vídeo, no sé si lo habré cortado O cómo lo habré editado Pero no me estaba haciendo ni puta gracia Y solo esa gilipollez sí me la ha hecho Es que no me la esperaba, como digo Lo habéis oído, ha dicho Mamá, el juego me ha matado Nada más de que lo parió Este bien también te lo cuenta como risa ya Y mismo el ahí haciendo Eso lo hago yo muchísimo Pensé que es una tontería, pero cuando yo le saco la USB Os revolvéis y no os da la cabeza Y es muy, muy buena Una buena táctica Aquí acaba el vídeo de hoy, pero antes os tengo que comentar Una cosa, y es que, como digo, este es un episodio piloto Ya si os ha gustado, me lo decís en los comentarios Pero lo más importante Vosotros vais a participar en esta serie Vais a poner clips en la Bueno, en los comentarios O me los podéis enviar por Twitter También a Itaro Os dejaré el Twitter de Itaro en la descripción Y se lo vais a enviar a él Ya que yo evidentemente no los puedo ver ¿Vale? Pues el que me haga reír El clip que me haga reír Guardaremos vuestro Twitter O vuestro usuario de YouTube Se llevará un premio Os daré algún skin, un cuchillo Ya veré lo que estoy Pero como digo, quiero hacer una serie de esta idea Si es que os ha gustado Así que dicho esto, chavales Espero que os haya gustado de corazón este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!